Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mavro Lino y estamos en un nuevo Jugamos de Last of Us 2. Vamos a empezar con esta nueva hora del juego Vamos a ver como seguimos Cargar juego Eso es exactamente lo mismo Vamos con El auto guardado. Así arrancamos desde Que quieren que arranquemos Dale Como andan? Espero que estén bien Yo estoy... Pasó un ratito desde que jugué el primero Así que vamos a seguir un rato más Y después me voy a poner a hacer otras cosas Mientras que se carga esto Como andan? Cambio un poquito también El coso porque me sentía como medio alejado Sigue estando cerca O sea, le estoy tocando la pantalla con mi mano Es un 32 pulgadas TCL Gracias TCL No, mentira Ojalá fuese un PNT Por ahora funciona bien No, es usado aparte Me lo compré bastante arriba Porque estoy armando una computadora Y... Nada Conseguí este monitor Y ahora mientras que estoy armando la computadora Lo uso para jugar a Play Probablemente lo siga usando para jugar a Play Cuando termine todo esto Lo desenchufo cada vez que quiero jugar y listo Bueno ¿Verdad? ¿Te gustó estar con él? ¿Con Jesse? No No Hemos estado juntos por tanto tiempo Mira, Jesse es genial Yo amo a sus padres Ellos siempre serán familia Pero Nosotros estuvimos en autopilot ¿Por qué nunca habíamos hablado sobre esto? No sé No me sentía... Nunca habías hablado conmigo sobre Cat Hubo otra chica antes No me deja ir más rápido No soy yo, eh Quiero ver el tatuaje Ahí está Me interesa ¿Fel Ay Hey, ¿Quieres ver algo espectacular? Sí. No hay chance de que encuentre nada acá. Parece que no. Qué linda vista. ¿Vamos a ver a la otra chica ahora? Abby. Abby se llamaba. Ya me olvidé. Sí, esta ruta tiene sus hermosas. ¿De dónde registramos? ¿Verdad? Ven. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Eugene! ¡Oh, hombre! ¡Era divertido! ¡Oh, sí! ¿Murió? ¿No? Plus, él me enseñó sobre rewiringe electrónicas y demás. Todos serán柔ro de 73. Todos lo esperamos a 73. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Setenta y tres! Sinusen. ¿Qué fue este lugar? Uh... Había que ser una torre de radio. ¡Qué bueno es esto! Me llevo, me llevo, me llevo. Vamos a empezar a robar. No hay nada más aquí. Una pipa. Hey, voy a pensar que este bong fue Eugenio. ¡Ah! ¡Es mío! Él me dio a mí. ¿Tienes algo en ti, en realidad? Oh, lo deseo. Eugenio siempre tenía algo en él. Hoy me dijo que tenemos que firmar algo, ¿no? Porque yo no encuentro nada. Por ahí allá, a ver. Primero hay que vigilar que se puede sacar algo gratis. Gratis. Yes. Niños. Ahí. Ahí. Y... Vámonos Ven aquí La ciudad hacia adelante es nuestra última parada Veamos un vistazo ¿Vece... una malleta? Oh, ¿con el supermercado? No, las ciudades han pasado eso Ah, hay un parada de pesca Esa es la que está en la ruta de Tommy y Joel Esa es la que Ahí está la ciudad ¿Con la cosa grande de la torre? Sí, es donde está el próximo Volvemos a los peces Hay como mucha calma, ¿no les parece? La pregunta ¿Estabas vestido la misma clave de la mañana? Están limpios No hay juicio Es... patrola, ¿sabes? Estamos aquí para matar a infectados, no para parecer divertido Aún se ve bien Buuuu Gracias Gracias Eba Ayúb ¿Vale? Lecione ¡Vale! 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 No hay… ¡Vale! Bien Vamos ¡Las Creo que deberíamos salir como Eugenia. ¿De una estroca? No, de la antigüedad. Como, viviendo una larga vida. ¿Tú? No, no. Vení, eres demasiado malo. Mira quién está hablando. Probablemente morir de hipothermia de vestir de canvas en el nudo. ¿Cómo estás vestir de búsqueda hoy? ¿Qué lindo debe ser andar en caballo con esta libertad? Suena re lindo aparte. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Probablemente es un peligro esto, pero bueno. Yay. ¿No? Pensé que había cinta. ¿Qué haces hoy en día? Opa. Estaba pensando en invitar a Joel a ver un filme. ¿Oh? ¿Tú bienes? ¿Tú bienes? ¿Qué filme vas a ver? ¿Qué es Joel en el filme? Cowboys. Curtis and Viper 2. Es el que ha estado en mi radar durante un tiempo. Oh, wow. Nosotros miramos estos filmes de los 80's. Él es realmente into ellos. Oh, no. Oh, wow. En realidad, me gusta también. ¿Qué es tú? ¿Qué haces después? Algunas personas hablaban sobre desgastar. Y salir a desgastar. Suena divertido. Sí. ¿Quieres reunirse después? No. Bueno, ella es más social que yo. ¿Dónde hay una cagada acá? Ok, entonces, dos primeros commandos que van a robar contra los viejos. Y creo que en este uno, van contra los espios rusos o algo. Estoy más interesada en esto que pensaba que me hubiera. Ok, entonces, el joven, el viper, es un ingenio entrenado. Y es un malo malo. Entonces, ¿cuánto es en el primer film? Eh, diez. Espera, ¿cuántos filmes hicieron de esto? Creo que hicieron cuatro. ¡Gracias! Joel, en realidad, vio el último en el teatro. ¿Están locos? Sí. ¿Crees que alguien de ahí todavía está haciendo filmes? Tiene que ser. Sí. Como... Al, ehm... Fear the Walking Dead. Ah, va. Sí. Qué bueno eso. ¿Por qué no has jugado alguno para mí? Bueno, yo... No lo sé. Vamos. ¿Puedes jugar uno para mí? ¿Han noche? ¿Puedo subir ahí? No parece. Pero me re gustaría. No. No me salió. Pero... No sé. Es como que siento que podría haber algo ahí arriba. Muy importante. Que me voy a perder por no esforzarme. No. Y por acá tampoco. Bueno, ya fue. Eh, pastillas. No valió la pena esto, eh. Vamos. Menos mal. Si no, ya me los leí en los comentarios todos puteándome. Ja, ja, ja. ¿Por qué lo dijo tan despectivamente? ¿Qué te pasa con los superhéroes, eh? Se termina acá la relación, hermana. ¿Ella agarró algo o solo yo estoy agarrando cosas? Bueno, este es el límite. Bueno, horses... Me parece que es time to go. Sí, ya fue. Vamos a agarrar los caballos y nos vamos. Sansi... Vamos. Yo estoy yendo como si supiera, ¿no? La temperatura se bajó. X. Uy. Bien. Uy. ¿Eso fue un animal? ¿O son zombies? No, no. Los zombies no comen carne. O si. No. ¿Cuántos crees que te daría para traer un mozo? Más de uno. ¿Dónde están? Son los con los que se cagó a trompadas Abby. Abby se llamaba. Es adentro también. He oído algo dentro. ¿Cómo llegaron allí? Más importante, ¿cómo llegamos allí? ¿Por qué tenemos que entrar? Ah, nuestro trabajo es limpiar, ¿no? No. Un por ahí, ¿no? Por acá, boludo. ¿Cuántos tenemos? ¿Uno? ¿Cuántos tenemos? ¿Uno? ¿Se acuerdan cuando era chiquita y se colgaba de la gente? Yo creo que ahora se puede encontrar algo igual. Vamos a ver si podemos llegar a la parte de los supermercados. Buena idea. No sé que no hay nada. Ahí tenemos una puerta, y acá tenemos otra. No funciona. Ok. Pero no. Esta es la única. Ok. Uy, qué bueno eso. ¿Se puede lanzar cosas? Está bueno. Ahora voy a poder lanzar cosas sin tener que apuntar. Apuntar. ¿Se acuerdan que era malísimo lanzando... ...ladrillos? Sí. Es una buena pregunta. ¿Cuál es el más infectado que has tomado en patrón? Debe ser... ...el que tuve con Joel un año o algo hace. Fue como... ...no sé... ...un doce. ¿Tú? ...cualquieres 20 de vez. ¡Uy! ¡Uy! O no, ojalá que no. ¡Eli! Bueno. ¿Qué es eso? Puertas necesitamos. ¿Cuál? Ah, por ahí arriba. Gracias. Tenemos dos. Vamos. ¿Si salgo? Vamos a seguir adelante. Vamos a ver cómo va. Bueno. Ese. Me estaba preguntando... ...¿Qué tengo que matarlos a todos yo? O vas a hacer algo, hermana? Bueno, no. Se por todo. Bueno. ¿Nos conviene entrar por acá o por acá? A ver. Pará. ¿Qué hay? Uno, dos... ...Verdad. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Verdad. Date vuelta ¿Cuántos hay acá? Para mí había más Ah, ese que está allá Uy, esto no es buena idea No fue una buena idea, pero me salió bien ¿Y dónde está mi chica? Dale, flaca ¿No me vas a felicitar? Parece que sí Todavía tenemos que encontrar los en el supermercado Vamos a seguir circulando el edificio Tiene que haber un camino ¿Alguien está contando a cuántos vamos? Uy, ya la abrieron Ah, de acá venimos Bueno, arriba ¿Ameja a subir? Ah, pensé que iba a poder subir Caballito ¿No? Sí Quiero mirar Ok Ok, adelante Hay una caja en la pared Por ahí Aquí La fuerza que esta gente debe tener Por favor Después se pregunta ¿Por qué la otra está toda marcada? ¿Por qué la otra está toda marcada? Jajaja ¿Ves? Ok Vamos a descubrir cómo entrar ¿Por dónde podemos saltar? ¿Se podrá abrir eso? ¿El coso del camión? A ver No aparece ¿Ah, sí? Es lo que quería hacer yo ¿Ah? ¿Ah? No ¿Por abajo? No nos podíamos acostar antes, ¿no? Ya ni me acuerdo ¡Elli! 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 ¿Estás limpio? Sí Solo me quedé Por favor, muer de la edad No porque te se infectó No quiero realmente necesitar Te asustar en la cara ¿Qué? ¡Tío! ¡Elli! A ver qué reto Gracias por salvarme Uy, qué gana tirarle una botella a alguien Bueno, vamos acá entonces No tengo para curarme, ¿no? No No tengo para curarme, ¿no? Sí Señora, juro por Dios que lamento lo que hice Mi intención no era lastimarla Lo único que quería de su tienda Eran las medicinas Su esposo me atacó ¿Qué otra tenía? Mi hermanita dejó de sentir sus pies Yo necesitaba insulina Todo estaba acaparando las cosas ¿Qué otra opción tenía? Espero que él sobreviva Lo siento No hay nada más acá Así que hay que ir por el otro lado No hay nada más acá, así que hay que ir por el otro lado El príncipe de Persia. ¿Hay un botón ahí? No. Pero por ahí... Ahí, mirá. Dale, confío en vos entonces. El príncipe de Persia. Vamos, Elizabeth. Aquí. Si yo puedo, tú puedes. Estoy en. No grites. Hay que confiar en la gente. Ok. Alcohol. Un par de roca. Aquí. Seguida. No. 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 Más caras. Uy, vamos a tener que enfrentarnos a los clickers. Bueno. Recuerda. No. 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 Creo que estamos encima de esto. Vamos a la tierra. Nada. Tendría que abrir la puerta. Tendría que abrir la puerta. Uy. ¡Vamos! ¡Shh! ¡Los clickers! ¡Vamos! ¡Ese sonido! Ok, ¿qué tengo? ¿Uno del otro lado? Y ese ahí. Por favor, ¿cómo me hicieron para ser un animal tan tenebroso? No es un animal, pero bueno. Parece como si fuese... Hay un dinosaurio que hace este ruido. Que es el Velociraptor, que hace como el click click click. ... ¡Z! No, por suerte los cuchillos no se gastan acá. Pero es muy zarpado este bicho, hay como algún detrás de escena, un documental ponele de cómo se les ocurrió a esto, o sea a este bicho particularmente. Parece que se mueve como si fuese un Velociraptor. Un poco lento igual, pero... Pero para un poco, flaca. Ella iba re manija corriendo. Pensé que me había agarrado. Estos malos 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 hacen mi piel caer. Vamos a asegurarnos que el resto de los edificios se desplazan. Y luego salga de aquí. Habla en mi lengua. Me parece que no hay mucho para agarrar. Elly, encontré la puerta. ¿Me ayudame? No. Pará, si lo haces de una, sí, pará, boluda. Hay que meterse al personaje. Hacemos demasiado apurio. Voy a tomar un apurio. Elly. Aquí. Gracias. Oh, y cómo me gustaban estas. Cuidado con eso. Soy un pro. Oh, y no las quiero usar. Che, ¿cómo se crea? Ah, ahí está. Bueno, no puedo hacer nada, parece. No puedo hacer nada. Parece que hay tres. Tenemos algunos números aquí. ¿Qué piensas? ¿Es los jugadores primero? Me aterra, boludo, me aterra No, hay cuatro todavía Igual los corredores hacen mucho ruido Así que es mejor matarla ¡Fuck! ¡Watch out! ¡Fuck! ¡Watch out! ¡C'mon! ¡Muy no! Bueno, primera muerte del juego, L1 esquivar, bueno, tengo que prestar la atención a eso. Entonces quedaban dos, pensé que era la única que me faltaba. Prefiero entonces que de la vuelta. Pero qué paja esperarla, boludo. Corre hermana, dale. Tenemos uno allá y uno acá. No, no, no. No, no, no. Tengo S en el medio y tengo dos cliques. No, no, no. No sé por dónde puedo interceptar al corredor ese. Tengo que aprender la ruta de memoria. Es que no, hay dos o no. Bueno, voy a esperarlo acá. Y en la próxima vuelta le salgo. Porque supuestamente el otro no me escucha. Supuestamente. Vale, hermano, ¿no vas a venir? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Estaba quieto. Me molesta cuando me ganan. No quiero usarla. Bueno, si la puedo usar y listo. No, por ahí son muy pocos como para usarla. Ya lo mato. Voy a darme dos segundos. ¡Suscríbete al canal! Estamos quietos. Ustedes me ven quieto, ¿no? ¡Suscríbete al canal! No me deja más matarlo de atrás. Porque estaba exactamente atrás. Bueno, entonces vamos a hacer lo que no quería hacer. Vamos a ver. Me salió mal. Juan, pará. Se están quemando, parece. Los hizo enojar, Mouth. Aparentemente. Lo positivo es que no estoy errando tiros. Pero no me salió. Yo pensé que los iba a matar. Pará. Pero no los puedo matar de atrás. No los puedo matar. O por ahí yo me equivoqué. No lo sé. Vamos a ver. Por ahí me equivoqué yo. Pero parece que de atrás no puedo darles. Pero parece que de atrás no puedo darles. Ah, el tema es que están muy juntos. No tengo nada para tirar, ¿no? No. No me equivocó. No me equivocó. No. A mermed. No me equivocó. No, no me equivocó. No me equivocó. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La flaca le pasó corriendo por el lado. Esto es culpa de la estúpida que tengo al lado, ¿no? Porque yo estoy quieto. Exactamente, estoy quieto. Es la pelotuda que tengo al lado. No me sigas, flaca. Andate. Salí. Fuchi. No, pero salí, tarada. Salí. No le puedo meter una patada. Tendría que haber como alguna señal en el juego para decirle a la piba que no me moleste. Onda, quedate. Voy yo. ¿Cuál es el camino este? Se me cayó un auriculado. Ahora te van a dispararle. Me aburré esperar. ¿Vas a seguir caminando o te vas a dar vuelta? Seguís. Grita. Grita. Bueno. Es ahora o nunca. Voy a buscar mis auriculares. Tienes menos segundos. Está bueno para jugar parado. Si me pongo nervioso, me paro acá y juego. Estoy impresionada con nosotros. Con nosotros. Hice todo yo. Ok. La odio. Vamos a ir al siguiente camino. Y tomar un descanso. Lo he conseguido. Agreed. Ahora hay algo para agarrar. Si, yo ya vi una. Pero... Quiero ver si puedo agarrar algo. No. 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 No sé lo que vamos a hacer. Me vas a hurlar a través de esa caja en el río. Ok. ¿Cómo? ¿Me subo y te subís arriba mío? No creo. ¿Qué es eso? ¿Gimnasta artística? ¿El tipo debería decir triángulo o no? A ver si me subo. No. ¿Qué estás haciendo, flaca? Bueno, supongo que hay que buscar otra salida. Bueno, pará. Porque claramente no la puedo subir a ella. ¿Acá? Esta debería ser posible hacerlo. Medio trucho. No hay nada que se mueva. Bueno, sirve para cuando el juego se pudre hacerme... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ah, yo no meto la niña en peda. No hay nada que se le cae y... muerte. No, para, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Engancharme? No entiendo a qué lo tengo que agarrar. ¿Qué se supone que soy? ¿McGiever? A ver, de este lado... Es que fuera de jodas no entiendo el contexto de esta idea. No lo logré, pero creo que es antes de que te voy a hacer. Ahí está. ¿Sí, no? ¿Era esto lo que teníamos que hacer? Ok, está bien. ¡Aquí voy! No sé si esto... ¿Qué pasó ahí? ¿Mágicamente se enganchó? Ah, no, ya estaba enganchado. Ok. Bueno, está bien. Vamos a creerle. Cuidado cuando llegues aquí. Es bastante viento. ¡Muy! ¡Dios! ¡Qué ridículo cómo me caí! No vale. Estaría bueno que estén los caballos como en el zorro. Ok. ¿Dónde están los caballos? Están los caballos... Está justo por la próxima ciudad. Ok. ¡Suscríbete a ti! ¡Vamos! Uh, ahí está la velocidad. ¡Pripe! ¿Tendrán frío los caballos? Pero son de cuero. No sé si funciona así. Si, no creo. Pero corre, flaca. La perdí. Ahí está. ¿Por qué no corre el mío, boluda? Pobrecitos. ¿Estará Abby acá? Ya ni me acuerdo si alguien se llamaba Abby, pero bueno. La rubia. Si hay botellas es porque no está clear. ¿Tú we? Si. ¿Quién se cerró este lugar? Hay algo ahí abajo. Creo que veo una cama. Creo que tenemos una escuadra. ¿Ves otra forma? No, 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 no Y si rompemos el vidrio... Ah, mirá, si. ¿Qué pasa aquí? Aquí. ¿Todo esto electrónico? Esto tiene que ser Eugene. ¿Estás seguro? Sí, nadie más podría tinker con esta mierda. ¿Cómo lo escondiste para mí? Ahora una grabación. ¿Todo esto? 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 No sé si les pasa, pero siento que cuando estoy jugando estoy como todo torcido. ¿Y otra Play? ¿Y otra Play? ¿PlayStation? ¿Eso estaba bueno ver una Play... ...4? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Tommy y Eugene! ¿Cómo me estoy robando todo? ¿Llides? 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 ¿Hay que haber un generador alrededor de aquí? Una nota. Te ruego que regrese esta casa. Los decían que quieren salvar el mundo. Pues que lo hagan. Te extraño. Me spoileó la carta a Ellie. Si no, seguía leyendo. Este juego está hecho para lectores rápidos. Bueno, ya está. Este es el final del tour. Generador. Ah, pará. No es como antes esto. No es como antes esto. Ah, pará. No es como antes esto. que no es como antes. 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 Oye. Esto es más complicado. Ah, tengo que mantenerlo apretado. Ah que cool que esta esta. Una hora. Buen trabajo con eso. Bueno, me parece que es un buen momento para irnos. Tendría que haber alguna animación como... ¿Vamos a dormir? Oh, hola. Ellie, mira el piso. Hay más cosas ahí abajo. ¿Ves un camino abajo? No aquí. Bueno, me parece que podemos descubrir que hay abajo la próxima semana. ¿Les parece? Pues ya estamos una hora y es como mucho. Entonces, la semana que viene vamos a descubrir qué hay aquí abajo. Espero que les haya gustado el video. Si quieren, el video de la próxima semana ya lo pueden ver en Patreon. Si no, la semana que viene gratuitamente aquí en YouTube. Pero bueno, me voy a ir. Voy a guardar esto. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Chao, chao. Chao. Chao.